Decirte, Wisin, que eres un ícono, eres una leyenda, hermano, que todos los que estamos aquí te queremos, te adoramos y que te respetamos mucho, que has marcado una trayectoria muchísimo, muchísimo para todos nosotros, pasero. Bendiciones, este premio es más que merecido, el premio a la excelencia. Por favor, Wisin. Mira, gracias, gracias. Mira, yo creo que este premio, primero, quiero dedicárselo a Dios, por darme la oportunidad de por tantos años hacer lo que amo. Segundo, dedicárselo a mis padres. Yo sé que me están viendo. Al señor Luis Ángel Morera, Wisin Morera, te amo mucho. Gracias, estoy aquí por ti, por tus enseñanzas, a mi mamá, una sobreviviente de cáncer luchadora, te amo, esto es para ti. Segundo, a todas las personas que de una forma o de otra han puesto su granito de arena para que este género esté hoy donde está. Hay muchas personas que pudiera mencionar. Gracias a todos los artistas viejos, Vico Si, por abrirnos puertas, Daddy Yankee, Baby Rasty Gringo, Michael y Manuel. Muchas personas que abrieron puertas para que muchos de nosotros pudiéramos entrar. Looney Tunes, gracias por todo lo que has hecho. Gracias, gracias por estar aquí. Bendiciones a todos y este premio se lo quiero dedicar a Puerto Rico y a millones de personas que siguen apoyando el movimiento. Bendiciones.